Es la modelo más asediada de la copa y la tarde de gloria para el equipo paraguayo Larissa Riquelme la vivió gracias a las boletas que el gol Caracol le regaló, porque por problemas logísticos no le permitían el ingreso. Un beso a la gente de Caracol. La despampanante modelo de 26 años, declarada la novia del Mundial Sudáfrica 2010, se robó todas las miradas y ante sus encantos hasta los brasileros quedaron rendidos. Pero más que sus atributos y su simpatía, lo que Larissa le aportó al seleccionado paraguayo fue su fe y sus oraciones. Y con la fe que tengo y con la esperanza que tengo creo que vamos bien y que Paraguay va a ganar este partido. Eso esperemos. Y sus peticiones fueron escuchadas porque el ángel de la guarda le puso candado al arco de Justo Villar y la albirroja celebró hasta las lágrimas. Sirvió el rosario, sirvió el rosario. Sirvió y el celular se lo he hecho. Noche de gloria para Paraguay y su novia Larissa Riquelme, la conejita playboy que le pone picante al fútbol de esta Copa América.